Es el tercer diplomado que se desarrolla acá en el colegio y bueno, para nosotros un orgullo porque esto de poderlo sostener en el tiempo cuando, bueno, las condiciones pos-pandemia marcaron ciertas y determinadas dificultades, ¿sí? Pero bueno, realmente el poder estar nuevamente abriendo una nueva instancia de capacitación con un tema tan importante, con un tema tan necesario también y en conjunto con la Defensoría, bueno, nos llena de orgullo y de alegría, ¿no? Y con una muy buena convocatoria aparte, que no es menor. Este diplomado tiene seis encuentros. Tenemos los tres primeros encuentros que son presenciales acá en el colegio con una, digamos, son cada 15 días, los sábados cada 15 días. El encuentro cuatro y cinco son virtuales y después tenemos ahí en el medio las vacaciones de invierno y el último encuentro, que es presencial, que pretende ser una cuestión integradora y ya pensando en la elaboración del proyecto que tenemos que acreditar para poder tener el diplomado. Esta es una herramienta importantísima para saber cómo actuar, de qué manera, qué es lo que viene, cómo tenemos que estar preparados, cómo nuestra cabeza se tiene que abrir a todas estas cuestiones. Y aparte, otra cuestión muy importante que empezó a aparecer en este último tiempo es que las instituciones tenemos que acreditar capacitaciones de este tipo, o sea, que estamos preparados para esta nueva ciudadanía que se viene. Bien. Y la última ya, en un plano superior, digo, ¿esto fortalece y refuerza a Justineo Posse como comunidad o le da un crecimiento educativo importante? Sí, a mí me parece, yo sostengo que Justineo Posse es una localidad privilegiada con sus instituciones, porque todas en su campo se movilizan para traer cosas nuevas, para estar en la vanguardia. Entonces, me parece que sí, que es estar a la altura de la localidad que tenemos.